limpiadas especiales porque ayer sus atletas recibieron un merecido homenaje después de la gran actuación que tuvieron en Hermosillo Sonora en el campeonato nacional, logrando 32 de oro, 14 de plata y 7 de bronce. Dos de los medallistas de oro, Brenda Monreal y Josué Cruz, tendrán la oportunidad de representar a la entidad y al país en los Juegos Mundiales de verano para discapacitados en junio próximo en Atenas, Grecia, en la modalidad de patinaje sobre ruedas. Comentaba que el balance de este año ha sido bastante bueno ya que tuvimos participación desde febrero con los Juegos Latinoamericanos, después con el estatal y ahora con el nacional que fueron 53 medallas y bueno pues la mayoría fue de oro, por eso es que yo considero que nuestros muchachos iban bastante bien preparados, elegidos a los de equipo, pero van a participar en deportes individuales y en esta ocasión tuvimos participando a los de atletismo, los de natación, a los de ciclismo, levantamiento de pesas y patinaje sobre ruedas y pues los elegidos fueron en esta ocasión o los afortunados en salir en la rifa fue Brenda Monreal del Toro y Josué Cruz Cruz, ellos van en patinaje sobre ruedas, no asistir a de algún otro estado y suben a ser titulares. Terminamos, damos por terminado este año, pero el próximo tenemos que estar preparando también a los municipios, los municipios también están trabajando y estamos trabajando y yo creo que el propósito es trabajar. Muy emocionada, muy feliz, muy contenta, mis papás también estaban muy contentos, mi familia y la maestra también estuvo bien contenta cuando nos hablamos.